Te vi pasar, todavía no era nada, con un poco más, anoto y sensuado, que no fue más que verte y perder, la fe, el coraje, el ansiego a mi alma me ha dejado, y el mucho el doblezca, aquel pasado, malero y fregoso, solo me falta pa' completar, más que en la misa, dejarte a regresar. Ayer, de miedo a matar, en un vez de pelear, me puse a correr, me vi a la sombra, un final, en el centro verde y en el bebé, si yo que nunca bloqueé, en horche a gotear, en cierro a llorar, así fue el que me ha dado, es un tan cameo, no sepa quién soy. Te vi pasar, todavía no era nada, con un poco más, anoto y sensuado, que no fue más que verte y perder, la fe, el coraje, el ansiego a mi alma me ha dejado, y el mucho el doblezca, de que el pasado, un mareo y feroz, solo me falta, una comunitar, más que ella me quisa, que en carmen a rezar. Muchas gracias.